¡Hey Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao y hoy estamos aquí para reaccionar a... Zafrada 10 años después, no pude vivir una vida de un niño libre. Muchos nos dijisteis tras el vídeo que, primeramente, se llama Víctor, que no le gustaba el mote, entiendo que normal lo habrán gastado, entonces pues nosotros vamos a llamarle ya Víctor Víctor. Y nos dijisteis que lo conociéramos de mayor, que sigue siendo una maravilla, que es todo corazón, que ha estado en Masterchef, cocinando. Eso sí que no podemos verlo porque tiene copyright, pero sí que nos han pasado este vídeo, que dicen que está muy bien y ya se ve más mayor, así que vamos a verlo con la curiosidad. Sí, me quedé con ganas de conocerle más porque era tan entrañable, tan bonito. Vamos a ver cómo ha crecido. Vamos a ver, 10 años después de cuando lo vimos. Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo y vamos allá. ¡Vamos allá! Urepto y loca. Iroca. OJizo. O. 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 años después qué fuerte guau yo me acuerdo que usted le dijo a una tía si voy a hacerle una entrevista mostrar algo el colegio porque emitir a la cocinera del colegio era cocinera del colegio el que la que hacía los tarayines a la confianza y por eso se apuntó luego a masterchef para reivindicar una buena cocina seguro que su tía le enseñó a cocinar y encima no nos dimos cuenta de lo de tarayines pero luego en los comentarios lo cachamos pero harbour carnicería laporteña susi rosalino no sé todo y ahí me acuerdo que usted me dijo pero me dijo no pero que vaya a la otra del colegio y ahí yo fui yo me acuerdo que ya anda con pantalón corto pero sí y ya le cruzamos ahí al frente me acuerdo que yo venía por acá y le dije a usted mire y pasó de largo y ahí se fue dando todo inocentemente oye aquí es y pasó una camioneta con sacos de dormir con carpas con todas esas cosas y y tampoco tampoco la pasaron de largo así que llegó a tu casa no 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 paró ahí estábamos estábamos ahí ahí y no paró se fue de largo para allá y no 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 quedamos con sacos de dormir que te lo faltan enzafrada cosas así pero paso de largo y no podíamos matajar haciendo una reacción a una reacción a una reacción si te da igual porque era con calzoncillos y aquí se entiende como sin calzoncillos que bueno era descalzo pero pero con calzoncillos que es fuerte si te está gustando el vídeo déjanos tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y si quieres conocernos un poquito mejor te dejamos por aquí nuestros perfiles de instarán como sea me saco yo lo que salió de si hace bien piñera que venga yo creo que fuerte le parecería le parecería fuerte que se le ocurriera algo tan tan bueno porque que un niño se le ocurra eso en una situación así es una genialidad de fuerte si me lo han recargado tanto sí sí es como que justo ayer está viendo tu vídeo me dice un juego es como que no le doy mucho a esta porque ya empiezan a recordar a los puertos tan negros se lo doy y la blaneta y ya no me gusta la cosa así que prefiero no darle tanto enfocia el vídeo aquí había un baño y aquí tenían una cosita pero que no tenían no era un baño era así yo no hacía pisito como como niño era fastidioso porque hasta me daba rabia que los periodistas como que les pegaba a las cámaras sí porque igual como uno ni igual quiere vivir su vida y como que esto no esto como que ponía un límite igual ¿te cambió la vida un poco? claro, sí, ¿cómo te cambió la vida? en muchos ámbitos porque como que no puede vivir como una niña, digamos una vida de un niño libre que podía hacer lo que quiera, disfrutar, ¿no? porque llegó un momento que me hice famoso y esa fama la, como digamos, había que aprovecharla y yo me puse a arrendar caballo en ese tiempo estaba chico, tenía que hicimos ese negocio pues ya esos, ¿cuántos veranos fueron hasta el día de hoy? todos los veranos trabajando en vez de estar en la playa como un niño normal bañándome o haciendo cualquier cosa al aire libre no, pues yo estaba ahí trabajando y haciendo cosas es que es fuerte esto, ¿eh? muchas veces la fama, ¿no? la ansiedad fama, ¿no? el precio de la fama que tiene un precio muy alto, ¿eh? y es muy complicado, ¿eh? parece broma, pero... sí, y más cuando eres un niño y cuando no lo estás buscando porque hay gente que le gusta la fama y la busca porque quiere eso y sabe las cosas que tiene en contra pero hay gente que le gusta mucho sí, acepta el sacrificio, hace el canje o le gusta incluso porque es como que quiere esa noticia por encima de todo sí, pero aunque te guste, pagas un precio lo que pasa es que lo puedes aceptar ese cambio, ¿no? pero un niño que ni lo buscaba, ni se lo esperaba, ni... posiblemente sabía lo que conlleva, claro pues tiene que ser un choque después y claro, lo que dice aprovechar la fama para muchas cosas pues es interesante pero también, pues claro, conlleva otras cosas que no ha podido disfrutar y eso es la pena y sobre todo eso, un niño que año que pasa, año que no vuelve o sea, ya no es igual o sea, bueno, de adulto es igual, año que pasa no vuelve, ¿no? pero me refiero, un niño es diferente porque no vuelve de la misma manera un adulto puede perder un año y el siguiente va a ser igual pero un niño, cuando deja de ser niño ya esos años de infancia, de como dice él, de estar jugando, de tal o sea, esos años que yo mismo que recuerdo con mucha nostalgia porque... y esa pena, ¿no? es decir, ya no volveré a ver el mundo igual con esa inocencia, con esa despreocupación de todo con esa fantasía, con... luego ya no es igual, no es igual y además que estás en edad de aprendizaje, de crecimiento entonces también ahí aprendes muchas cosas que luego te las llevas de adulto es como que se forma tu personalidad entonces luego puedes ser un adulto con más miedos con más inseguridades, con más cosas según lo que haya vivido en su infancia, que es lo que ha aprendido entonces... es el otro lado de la moneda el otro lado, lo que me parece impresionante es que lo estén entrevistando los mismos y le permitan esto, o sea, le permitan expresar esa libertad en contra de ellos mismos o sea, no es que sea en contra porque tampoco ellos a lo mejor se esperaban todo esto pero otro medio taparía esto o sea, no voy a entrevistar a uno que me va a decir que le he jodido la infancia y lo está entrevistando y está dejándole que diga que le ha jodido la infancia o sea, están aceptando que ellos también ahí hicieron algo que a lo mejor no le vino bien de alguna forma, de otra también obviamente le vino porque a la familia a lo mejor pudo recuperar gracias a toda esa forma si se puso a trabajar y todo eso, pues a lo mejor recuperó y de otra forma pues a lo mejor hubieran sido más pobres también, pues lo que hablamos, las dos caras de la moneda pero que es fuerte eso, que permitan que muestren esto eso habla bien del medio, y no sé cuál es ahora mismo yo tampoco lo sé, pero sí que se centran mucho tanto en la primera entrevista como en esta en los sentimientos que tiene él no en el medio, sino en plasmar lo que está sintiendo el entrevistado tú caminabas por la calle ah, también, sí, pues tampoco era de como salir a andar tranquilo bueno, que a un niño como yo, de campo, que le gusta ser como más libre no sé, pues salíamos a pasear y a andar tenía que sacarme fotos en un momento que no sé, pues yo quería me impresionaba una cosa, quería ir a verla, pero no eso fue como lo malo de la historia claro, claro pero era lógico que que la fama venía con eso así que habíamos había que 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 a pechugar no más pero eso tampoco es un problema para ti, ¿no? no, en este momento no pero en ese momento sí, pues yo me sentí incómodo molesto, sí me acuerdo que un año un año como que me sentí tan estresado que en la noche dormía mal me acalambraba el cerebro los brazos dormía como muy tenso es igual que de los hombros cuando me tocaba los hombros me iban a hacer masajes muy adoloridos acá como muy muy tenso todo ese periodo fue interesante sí es que por lo mismo como yo trabajaba igual en los caballos en ese tiempo igual la gente en ese tiempo me acuerdo que nos llegaba una, dos, tres personas llegaban diez, veinte personas y todas que uno quería rentar un caballo que la pobre persona quería una foto que la obra también quería una foto y que si no para donde esa persona se enojaba que pesaba y esas cosas esas cosas uno como que me me interesaba porque yo no quería que la gente se llevara una mala y más gente vivo y eso como que a mí me me incomodaba eso es lo peor de la fama la gente que no entiende la gente que no empatiza la gente que se piensa que 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 es un títere el famoso nos pasa a nosotros muchas veces recibimos comentarios extremadamente feos por ejemplo en instagram bloquea uno porque es como que no contestas te has caído y dices pero a ver personaje porque es que no se puede llamar de otra forma personaje que no entienden o sea que tenemos vidas o sea y este chico pues tendría su vida y claro luego eso es como mira que mala contestación que tal entonces encima tiene que mantener la compostura cuando los demás no la están manteniendo a nadie es impresionante y encima es como que te dicen que te cuesta si es un minuto claro para esa persona es un minuto pero para él es un minuto cada persona por cada uno entonces no no puede vivir para eso y es lo que a nosotros también nos pasa cuando dices si yo he invertido un minuto en dejarle un comentario un mensaje no puedes invertir un minuto en contestarme claro pero es que tenemos muchísimos mensajes y en distintas plataformas es que entonces nos pasaremos 24 horas contestando mensajes es imposible aún escrito en internet pues bueno pero cara a cara que te lo veas ahí delante claro que te increpen te digan algo y siendo tan joven un niño pues tiene que ser tiene que ser bastante muy fuerte bastante jodido la verdad es que la verdad es que sí es muy bonito desde fuera y hay gente que lo entiende perfectísimamente o sea yo creo que la mayoría la mayoría lo entiende muy muy bien sobre todo también hoy en día también cada vez es más común hay más gente conocida con el tema de internet sobre todo ya se hace famoso cualquiera como aquel que dice y es como que entonces pues sí es como que se va entendiendo más porque se ve más pero claro esto estamos hablando hace 10 años en televisión la gente no tenía comprensión de estas cosas y entonces claro si ya no es una minoría sino que eran bastantes los que pues es bastante jodido pero vamos que es un tema que se tiene que ir moviendo y se tiene que ir reivindicando esto porque porque es jodido por ejemplo se están movilizando también un poco así algunos grandes conocidos y tal porque por ejemplo Hola soy Germán el vídeo este que sacó que entraban en su casa que se subían por las paredes que se asomaban por las ventanas que dices hombre por favor o sea es impresionante o por ejemplo los youtubers estos que se han ido a Andorra que los padres o sea que tienen manda huevos eso o sea los padres llevan a los niños el fin de semana a ver a los streamers y dices a ver por favor que tu hijo de 5 años no tenga conciencia muy bien pero que tú tengas la poca conciencia de ir a llevar a tu hijo a acosar a un famoso o sea porque es que te estás enseñando a tu hijo a acosar o sea es impresionante hombre por el amor de dios o sea es impresionante entonces eso vamos que que nosotros no lo estamos ni viviendo por la porque la fama está está muy lejos de donde vivimos y y aún así por redes a veces sufrimos ciertas cosas aunque imagínate un niño in situ es muy fuerte lo que pasa y siendo un niño pues no sabes igual cómo manejar eso y y enfrentado en persona que es más directo y es complicado sí 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 vamos que que es totalmente comprensible quien no entienda pues eso exacto luego está todo lo contrario las personas que les contestas y se emocionan y dice ay no pensé que me fueras a responder porque saben que tiene muchos mensajes y que es complicado y y eso pues a mí me emociona porque es como que se se ilusionan lo valoran y te dan más ganas de contestar a esas personas también y cuando les contestas más por supuesto por supuesto me aburría me daba rabia a la vez porque la gente no me entendía igual teníamos en ese tiempo me acuerdo que colocábamos letrero y que cabalgaran con conmigo no y la gente igual donde era un letrero grande y creo que la veían de toda la playa y por eso igual llegaba más gente a verme claro el terremoto te quedó muy marcado si, marcado todavía por ejemplo si cuando hay temblores yo mismo como que las piernas se me tiritan y y no puedo estar en la casa tengo que salir por último como que al pie del cerro pero tengo que tengo que moverme igual que la verdad estaba en el colegio estaba en en Curicó cuando vino un temblor fuerte y me acuerdo que en ese tiempo nos hicieron salir de la sala y igual a mi me dio como emoción porque yo sabía que mis papás estaban acá y me daba pena pena de pensar que podía pasar algo o cualquier cosa porque fue fuerte no fue una réplica normal si en el colegio mío los hijos retombaban me acuerdo yo y fue fuerte ¿cómo fue el momento cuando te enteraste de la muerte de Camilo Haga? ¿qué estabas haciendo? nosotras en ese tiempo andábamos vendiendo pescado con mi mamá no recuerdo exactamente que estábamos en Molina y ahí fue cuando le llega un un telefonazo a mi mamá y le dicen que que Camilo Haga había había fallecido un accidente de avión igual en ese momento fue súper choqueante porque para mí que igual estaba chico y que él había sido como como una estrellita para mí fue doloroso porque él cumplió uno de mis grandes desueños entonces por eso nos dolió mucho a mi mamá igual le chocó mucho nos fuimos a ver a a a Villa Alegre ya que estoy fuera de contexto yo no sé quién es pero si dice que les cambio no sé será alguien de algún presentador o algo del momento que les puede ser puede ser algún famoso que en su momento les ayudó en algo porque dice que si era como su estrella y tal entiendo pero no sé no sé estoy fuera de contexto a ver si lo desarrolla donde pusieron el resto de él fuimos a Villa Alegre a visitarlo un día ¿lo recordáis con un poco de texto? no lo recuerdo Alegre una gran persona y que me imagino que en el cielo debe estar mirándome y cuidándome porque yo creo que igual fui especial para él porque no creo que igual yo creo que le choqué un poco porque yo creo que no con cualquier persona hizo lo que hizo conmigo me regaló hasta un computador que hasta el día de hoy lo tengo y y agradecerle mucho y o sea ¿lo has visto un par de veces más? sí pues yo estuve estuve acá en Iloga con él me acuerdo que su peluquera me cortó el pelo en ese tiempo y ahí después fuimos a Santiago estuve con él en el canal igual en el canal se ve la tele y compartí igual momentos cortitos pero bonitos con él otro sentimiento tiene este chico eh ¿por qué? debe salir de todas partes ah pero en internet ¿quién va a ir a revisar internet? que bueno por dios ya pues aquí están estamos ¿pero por qué creen que no van a revisar internet? ah pero mucha gente se mete pero algunos no tienen pues es mejor salir de la tele que bueno yo creo que es mejor internet o no porque ahora la gente pasa más con el celular que en la tele que bueno eh como sabe como sabe sabía de mí y sigue sabiendo eh impresionante que creen que creen es muy listo eh es muy tiene muchos sentimientos muy bonito de sentimiento y también de cabeza muy inteligente lo tiene todo eh es muy inteligente y y tiene mucho sentimiento mucho corazón mucho corazón es una maravilla bueno en la casa si notas eso todo pego al teléfono ahora si igual igual tengo instagram facebook y whatsapp igual me manejo un poco más las redes y y tengo que tenerla un poco más activa por por lo mismo de de esto de de mi fama igual no no soy muy activo de subir videos hacen videos no de repente subo sus fotos a caballo en la playa cosas así eh la gente me manda mensajes cosas eh pues he sacado hasta mil mil en la historia igual me ven como mil mil quinientas personas igual no es no es la gran cosa pero se le agradece a la gente que me que todavía me sigue ni me quiere que bonito especialmente a la gente de facebook como para no creerlo porque en esa red donde la gente más me apoyo si mas que en otras redes mas que las las redes que han salido ahora son como mas de mas de gente mas joven y los joven como que no es tanto pues no les llego a los joven claro la gente adulta mas madura a ellas a esa gente le llego mi video claro claro oye tu crees que todavía estais presente como en la memoria si por ejemplo por lo menos de la gente mas adulta encuentro que esa gente me quiere mucho y me apoya mucho siempre han estado presente cuando he necesitado algo algún favor siempre han estado dispuesto a ayudarme y te ha tocado ver lo que ha pasado en santiago yo en realidad estoy de acuerdo con la con la gente con lo que pide con lo que con lo que protestan en realidad estoy super de acuerdo y por eso mismo le hago un llamado todo el todo el gobierno al congreso a toda la gente que tiene un cargo que se pongan la mano en corazón y y puedan evaluar lo que pide la gente y dar alguna solución a a lo que piden y en realidad encuentro que no es tanto lo que piden y yo creo que si pudieran hacerlo ayudarían a mucha gente y alegrarían también a mucha gente como habla que sea político él porque si que maravilla qué maravilla qué bonito es de verdad bueno bueno nos enamoró de niño y y de adulto es igual o mejor porque encima ya con con esa madurez desarrollada impresionante 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 me encanta la personalidad que tiene me ha explicado me encanta y cómo habla las cosas cómo expresa sus sentimientos porque también hay mucha gente que aunque tenga sus sentimientos no es capaz de expresarlo por vergüenza o por porque siente que está mostrando su debilidad lo que sea pero es que al revés él te explica todo lo que siente exacto y al final expresar esos sentimientos que pueden ser vulnerables es una muestra de valentía y encima sabiendo que te va a ver tanta gente así que y tanto hay que ser muy valiente para hacer eso y eso y sabiendo que de cara a tantísima gente hay que ser muy 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 valiente y y muy sincero también se nota sí porque eso también lo hemos hablado muchas veces y y la sinceridad se ve sí con la forma de hablar con la expresión es que se ve es que se ve esa esa sinceridad o sea es no sé a mí a mí me ha flipado a mí también me flipó de niño me sigue flipando de mayor impresionante sí es muy bonito impresionante espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado muchísimo y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima un segundo porque tengo un pelo del bicho ahí que se me quiere meter en el ojillo o no no veo no? no está todo no se ve uno tuyo pero lejos aquí no hay un pelo del bichi no joder estoy ese gato yo no veo ahora creo que ya ahora creo que se me ha puesto como por en medio vale ya creo que ya qué mono por dios es monísimo y es igual anda igual y todos ven como los mismos gestos así la miradita sí sí vamos no pueden decir que lo han cambiado para decirte que era ese mayor no no lo han cambiado no es él es igual qué mono